Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del proceso de licitación pública internacional que realizará el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel para la confesión y licencia de operaciones de frecuencia con miras a impulsar la red 5G en el país. Al pronunciar las palabras centrales de la actividad, el mandatario manifestó que este proyecto permitirá que todos los dominicanos cuenten con una mayor y mejor conectividad para atender las necesidades digitales que aumentan de manera exponencial. El presidente Abinader destacó que entre las herramientas a desarrollar, gracias a esa tecnología, está el servicio de televisión digital para lo cual el gobierno invertirá 30 millones de dólares para que los ciudadanos de escasos recursos tengan acceso a las señales televisivas de manera gratuita. La implementación de la televisión digital será una realidad en la República Dominicana agregando eficiencia y competitividad a ese sector, indicó Luis Abinader. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.